Una de las grandes verdades que yo he aprendido en todo el tiempo que llevo en este trabajo es la de que es el pueblo, por encima de los críticos, por encima de los analistas, de los que se consideran autorizados para decir quién es y quién no es, por encima de todo eso, es el pueblo y sólo el pueblo el que determina quiénes son los vigentes, los del éxito, los del pueblo. Y yo tengo la absoluta seguridad de que el pueblo ha dicho que esta orquesta de Aramis Camilo es la que va. Música Con esa niña se descubrió el enrollo que hace tiempo me he ocultado, sabe que soy casado ya y ahora acaba de decirme que se va, que no vuelve más, que no quiere hablar contigo, que se va, que no vuelve más, que no quiere hablar contigo. Música Ven, ven, ya me he contido, ven, ven, ya me he contido, ven, ya me he contido, ta, 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 ya, Ven, ven, ya me he contido, ven, ven, ya me he contido, ta, 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 ya, Ven, ven, ya me he contido, ven, ven, ya me he contido, pa, 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 ya, Ven, ven, llame contigo, ven, ven, llame contigo, ven, ven, llame contigo, pa, 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 ya Ven, ven, llame contigo, ven, ven, llame contigo, pa, 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 ya Ven, llame contigo, pa, 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 ya Ven, llame contigo, 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 ven, llame contigo ¡Gracias!